Los monumentos más importantes de Washington es el Lincoln Memorial. Aquí se han hecho muchísimas películas, en estas escaleras. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, la policía aquí va con gorros de cowboy. Sí, es que es parte de la policía de los parques nacionales. Ah, no sé qué tiene algo que ver con... Como lo del oso yogui. Sí, sí, como el oso, exacto. Es verdad. ¿De Madrid, de dónde? Del barrio de La Bombilla, que está cerca de la avenida de Valladolid, del puente de los franceses. ¿Príncipe Pío? Príncipe Pío, exacto. Muy castizo el barrio. Muy castizo, ¿eh? ¿Por qué te viniste aquí? Pues por trabajo. Este es Lincoln, uno de los padres de la patria. Si giro la cámara, es impresionante la imagen que tengo. Desde aquí, Martin Luther King, en el año 63, dio un discurso a toda la población que estaba aquí congregada, casi 200.000 personas, reivindicando los derechos civiles de este segmento de la población que estaba segregada y que no tenían los mismos derechos. Oye, y Forrest Gant también corrió por aquí. Exacto, exacto. ¿En dónde? No tenía tanta importancia social, pero sí, también era muy popular. Mira, I have a dream. Soñaba que los hombres blancos y los negros fueran iguales, tenían los mismos derechos. Eso lo decía Martin Luther King, ¿no? Exacto. Tengo un sueño. Exacto. ¿Qué sueño se tienes tú, Pilar? Pues la verdad es que uno de los sueños es regresar a España, ¿no? Algún día. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Washington? Diez años. Soy médica, trabajo para la salud pública internacional. Aquí me casé, me casé con un catalán. Nos conocíamos en Tanzania. Nosotros trabajábamos para médicos del mundo. ¿Te fijaste tú en él o él en ti? Yo en él, claro, pero tardé mucho tiempo ahí en que él se fijara en mí, como dos años. No me digas. Pero intentaba, intentaba. Y al final cayó. Y al final cayó, sí. ¿Y cuánto lleváis juntos? Llevamos diez años. Diez años. Diez años. ¿Y tienes hijos? Tenemos tres niños. Tenemos dos niñas que son biológicas, Carla y Paula, y un pequeñín que hemos adoptado en Camboya. Esto se llama Reflecting Pool. Sí. Y solamente es para esto, para que veáis cómo se refleja de bonito el monumento. Ah, se refleja. Es verdad. Y detrás, el Capitolio. El Capitolio. ¿Vamos hacia allá? Perfecto. ¿Y a cuánto está? Pues aproximadamente cinco kilómetros. ¿Cinco kilómetros? ¿Y qué, vamos en taxi, en bicicleta? No, no, caminando. ¿Te atreves? Si te atreves tú, yo también. ¿Qué echas de menos de Madrid? Yo he hecho un montón de menos, como el color azul del cielo de Madrid. Sí. Así que no es igual, no es igual. No es igual el de aquí, es muy blanco. Estos bancos son donde se rodó la película de Forest Ham, y aquí mismo se sentó, venga, se sentó Tom House. Washington D.C., hay que aclarar que es una ciudad, porque existe Washington como estado. Exactamente. Y Washington D.C. es una ciudad pequeñita, porque ¿cuántos habitantes tiene? Tiene un poquito más de medio millón de habitantes. Y estoy agotada. Bueno, pero lo hemos conseguido, hemos llegado. Hasta aquí me has traído, hemos dejado el obelisco atrás, y ahora me giro y allí que tengo. Oh, ante nuestros ojos, mirad con atención porque es el Capitolio. ¿El Capitolio? Tantas películas, ¿no? Como Independence Day. Ahora que dices Independence Day, ¿por qué siempre que atacan los extraterrestres es aquí? Y dicen que llegan aquí y se acaba el mundo, han colonizado el mundo. ¿Por qué? Exacto, porque para los americanos este es el centro del mundo. Es el edificio que alberga el Congreso, y es el símbolo para todos los estadounidenses. Sería el equivalente al Congreso de los Diputados para España, para Madrid.